¿Quieres saber cómo leer la razón en su versión de papel digital? Es muy fácil, sigue estos pasos. Paso 1. Ingresa a nuestro sitio web oficial www.la-mediorazon.com Paso 2. Haz clic en el banner que dice Nuestra edición digital de hoy o busca la sección Nuestras publicaciones y paper. Una vez hecho este paso, te saldrá la portada del periódico en papel digital. Paso 3. Empieza a ojear nuestras páginas como si fuera un periódico físico. Si deseas ampliar el texto para leerlo mejor, simplemente utiliza la lupa de la aplicación. ¡Y listo! Ahora puedes disfrutar de la razón en papel digital desde cualquier dispositivo.